Wilson es el personaje conocidísimo en la franquicia de Don't Start Together por ser uno de los primeros que nos elegimos cuando vamos a comenzar una partida. Dicho personaje ha recibido recientemente una actualización y rework gracias a la cual ha obtenido un nuevo árbol de habilidades y alguna que otra mecánica interesante para su gameplay. ¿Pero esa actualización de verdad ha mejorado a Wilson como personaje? Pues en el día de hoy lo vamos a averiguar. Para ello pondremos a prueba a Wilson intentando sobrevivir con él 100 días en el mundo de Don't Start Together. Y no solo eso sino que también vamos a intentar que Wilson se enfrente a algunos de los jefes más complicados de todo el juego incluyendo el nuevo cerdo de pesadilla que han metido en la última actualización. Dicho esto, ¿será capaz nuestro amigo Wilson de enfrentarse a todos estos peligros y sobrevivir 100 días? Quedaros para averiguarlo, porque comenzamos. Y bueno gente, antes de empezar acordaros que esta serie y muchas más se graban en mi canal de Twitch RSV Project, lo tenéis en la descripción y en el comentario fijado. Así que si queréis hablar conmigo directamente, aprender a cómo jugar Don't Start Together, colaborar con mi comunidad e incluso jugar conmigo y salir en vídeos de YouTube como este, quedaros en los directos. Ya sabéis, a las 9 y media de hora española siempre estamos en directo. Así que pasaros por allí y ahora sí, comenzamos con el reto. Comenzamos pues la partida eligiendo al personaje del día de hoy, que como ya sabemos va a ser Wilson. Entrando por el portal, vamos a intentar recolectar las primeras unidades de objetos básicos, como flores para hacerme una guirnalda. También vamos a seguir explorando, obteniendo bastante comida, palitos, pedernal y también cosas relacionadas con la naturaleza. Como podéis ver, la hierba también va a ser un ítem muy interesante y nos vamos a encontrar pronto un pequeño bioma de abedules, donde me voy a hacer la guirnalda, me voy a hacer un hacha y voy a comenzar a luchar con uno de los caballos mecánicos que se hallaba en el bioma de los engranajes. Así que poco a poco, y comiéndome algún que otro golpe, ya que tengo un poquitito de práctica vaga con lo que viene siendo este personaje, consigo derrotarme al bicho de los engranajes. Obteniendo en el proceso, por supuesto, dos valiosos engranajes y haciéndome un pico para conseguir piedras más adelante, las cuales, como podéis observar, en la tarde del día 1 recolecto para conseguir una buena cantidad de oro, la cual voy a necesitar. Después de eso y de tener 20 de oro, mato al primer coalefante de la partida para obtener mucha carne y una trompa de coalefante, ítems interesantes para el healing de más adelante. Así mismo, y en la tarde del día 2, encuentro un culo de cerdo por el suelo y consigo mi primera mantequilla. ¡Menuda suerte, gente! ¡Ya empezamos con las mantequillas! En el día 3 también, me crafteo la primera máquina de ciencia, gracias a la cual podré hacerme una mochila, donde almacenar mis objetos más importantes. También, aprovechando la máquina, abro un regalo y me dan una camiseta que es más fea que una nevera por detrás. Y posteriormente, me meto a una cueva con lo que viene siendo la misión de obtener bulbos de luz, interesantes para la fabricación de una linterna más adelante y para rellenar los utensilios lumínicos. Así que, como estáis observando, obtengo dichos bulbos de luz de las cuevas y después me voy a marchar para continuar con las preparaciones de los primeros días, encontrando en el proceso el desierto de la Dragonfly, que va a ser el primer jefe al cual nos enfrentaremos en esta partida. Como podemos observar, me encuentro recientemente con la Dragonfly y con mucho cuidado recolecto carbón para hacerme más adelante una olla de barro y sigo buscando comida, sobre todo vallas, las cuales van a ser necesarias para la curación de la batalla de la Dragonfly. También destruyo la máquina de ciencia para obtener materiales de manera recompensativa y empieza el día 5, gracias al cual vamos a empezar a hacernos ya la máquina de alquimia y recetas mucho más elaboradas. Por cierto, mi base la voy a colocar por aquí en el desierto de la Dragonfly y como podéis observar, me crafteo la linterna utilizando dos cuerdas del motor de alquimia y los bulbos de luz que obtuve anteriormente en la expedición a las cuevas. Ya teníamos una linterna y también un casco de fútbol americano que nos craftearíamos para empezar con las protecciones de la batalla de la Dragonfly. Asimismo, me voy a hacer una olla de barro y una nevera para poder mantener mis ítems de comida y de curación frescos mientras que preparo todo para la batalla de la bicha esta. Por supuesto, voy a aprovechar la olla de barro para hacerme un buen estofado de carne e ir a por más vallas y piñas de abedul, ítems interesantes para el estofado de vallas y de frutos secos que nos van a permitir sobrevivir a los golpes de la bicha. También en el día 6 voy a coger un poquitito de mármol que va a ser un objeto que voy a utilizar más adelante en la partida, como veréis y pues ya me empiezo a preparar un poquitito más seriamente, como podéis observar en mi inventario. Tengo muchísimas vallas y muchísimas piñas de abedul interesantes, como os digo, para los trail mixes, curación buenísima. También voy a obtener culos de cerdo después de desahuciar por aquí y de vuelta a mi base, entre comillas, me pondré a cocinar los trail mixes que, como os digo, son buenísimas curaciones porque pronto nos íbamos a preparar también los muros que, como podéis observar, van a ser importantes junto a la flota de pan que obtuve en el bioma de lo que vienen siendo los cerdos para poder luchar contra la Dragonfly. Como podéis observar, ya teníamos colocada la muralla y empezaba la batalla con la Dragonfly. Teníamos todo preparado y comenzábamos a meter varios golpes consecutivos a la bicha y, como podéis observar, intentábamos esquivar más o menos. La gente en el chat se estaba volviendo loca y yo estaba muy de los nervios ya que hacía mucho tiempo que no luchaba contra este boss. Como podéis observar, esta maldita me mete bastantes golpes pero, más o menos, consigo esquivarlos de manera contundente llegando hacia la fase de larvas, tras la cual la Dragonfly me vuelve a atacar y tengo que tener cuidado porque si entra en la fase de enfado puede acabar con mi vida y tengo que tocar la flota de pan en el frame exacto para que no nos mate. Aún así, continúo por aquí esquivando los golpes de manera consecutiva y vuelvo otra vez a spawnear larvas. Sin embargo, en este momento tenemos mala suerte ya que una larva escapa del muro que coloque para la Dragonfly propinándome bastante nerviosismo. Aún así, consigo más o menos derrotar a dicha larva y continuar con la siguiente fase de la Dragonfly tras la cual se enfada pero timeo perfectamente la flota de pan para continuar con vida y seguir con la batalla. ¡Buff! La verdad que ha estado bastante cerca a eso pero se volvió a enfadar, hizo bastantes golpes por ahí y volví a timear más o menos la flota de pan. Esta batalla estaba siendo muy dura y la verdad que me estaba quedando ya sin armaduras y el bicho no moría. Seguía metiéndome golpes, las larvas de vez en cuando incluso se salían del muro y llegó el momento en el cual me estaba quedando sin armaduras. Una larva me estaba atacando y una Dragonfly no paraba de tocarme la zona genital. Estábamos en problemas. Casco al 17%. Wilson que seguía metiendo golpes. La Dragonfly que se acercaba. Nos quedábamos sin armadura. Wilson a un golpe. Estamos a punto de morir pero tocamos la flota de pan en el momento exacto consiguiendo sobrevivir a la Dragonfly. Madre de Dios y de mi vida. Menos mal que he timeado perfectamente el hit de la Dragonfly con la flota de pan porque de no ser por eso estaríamos muertos. Después de ese momento tan nervioso continuamos con la batalla timeando ahora sí bien la flota de pan para que no se enfade aunque nos rompe los muros. Por lo tanto, bueno, aquí tengo que hacer un poco de tiempo y reparar los muros y después de eso continuamos con la batalla para ahora sí matar a este maldito jefe. Madre de Dios. Probablemente esta haya sido la batalla más complicada de la Dragonfly porque tuve que timear la flota pero bueno, no pasa nada. Por aquí vamos a continuar con lo que vienen siendo las preparaciones para las siguientes estaciones y a obtener a Gloomer nuestro pequeño compañero peludo que nos va a ayudar más adelante. También voy a matar unos cuantos gatopaches y bífalos para obtener piel de bífalo, carne y sobre todo el cuerno de bífalo, gente. Ítem necesario para la fabricación del casco de protección térmica contra el invierno. Por cierto, en el día 13 agárramela que me crece, vamos a obtener el terrario, ítem para spawnear a un boss que es el ojo de tu culo y que pronto mataremos muy muy cerca ya en el día 13. Por aquí, en un pantano, obtengo juncos y me dedico a matar al ojo de tu culo, el cual al spawnear va a luchar contra un pequeño tentáculo y yo voy a aprovechar lo que es el bug para comerme un golpe y empezar a propinarle daño al boss. Poco a poco, como estáis observando, le meto bastantes hits aprovechando que es de noche ya que ya sabéis que este boss en cuanto se hace de día va a spawnear completamente. Aún así, es un jefe no demasiado complicado que entra en segunda fase y ahora sí que tenemos que tener cuidado ya que spawnea muchos pequeños ojos y el ataque es mucho más rápido y veloz. Lo escribamos poco a poco, ahí está, intentando darnos prisa ya que si se hace de día va a spawnear y la batalla tendrá que seguir en la siguiente noche pero aún así como estáis observando Wilson le propina bastantes golpes con el bate de jamón medio roto y se hace de día así que la batalla tendrá que continuar en la noche del día 14 hablando de la cual ya podéis observar que el ojo de tu culo nos estaba metiendo bastantes golpes pero acabó muriendo dándonos ítems muy interesantes en el proceso sobre todo el casco del ojo de tu culo un casco de futuro americano rellenable mediante el uso de carne de monstruo así que ya teníamos una buena armadura para el resto de la partida ¡Let's go! Después de eso me dediqué más o menos a farmear y obtuve otra mantequilla ¡Madre mía gente! ¡La suerte que tengo! Y matando otra mariposa obtuve otra mantequilla en el día 15 lo cual dejó al chat de Twitch completamente desconcentrado ¡Madre mía Willy! Después de eso me metí a las cuevas para obtener unas luciérragas mientras no era de noche y voy a derrotar un bosque completamente para obtener muchísimo carbón y hacerme ya una buena estación de ollas de barro y el horno de la Dragonfly estructura muy importante que veremos más adelante pero antes vamos a abrir un regalo y nos van a dar unos zapatos de mierda pero bueno no pasa nada porque nos vamos a craftear ya este buen casco minero para ver en la oscuridad y tenemos que ir pensando ya en hacernos como podéis ver el horno de la Dragonfly estructura para tener mucho calor y luz durante la estación de invierno después de eso vamos a cocinar la carne que prácticamente la tenía toda podrida y estábamos en el día 19 y como podéis observar terminé por fin la estación de ollas de barro en la noche del día 19 y en el día 20 me hice un pararrayos porque aunque no va a llover en invierno después viene la primavera y como podéis observar por aquí me he subido las habilidades prácticamente al máximo de la barba para que tengamos mucho calor durante la estación de invierno y por aquí vamos a colocar lo que viene siendo el pararrayos por cierto la barba veréis como me va a dar problemas más adelante pero bueno ahora nos vamos a dedicar a craftear piedras térmicas para poder ir poco a poco swapeándolas y consiguiendo calor mediante la utilización del horno de la Dragonfly así que las vamos a colocar por aquí para recolectarlas cuando empiece el invierno que por cierto ya ha empezado estamos en el día 21 y toca matar a la morsa para obtener el colmillo de la morsa el ítem más importante prácticamente de todo el invierno gracias al cual puedo moverme más rápido pero obviamente no tengo suerte así que nada de colmillo ni nada de boina nos toca en el día 23 derrotar a varias sombras porque me había quedado sin cordura y continuar con el farmeo de la morsa pero ya en este punto estábamos pensando yo y el chat en derrotar al Klaus gente un boss de invierno bastante complicado que sería interesante derrotar para ver el potencial de Wilson así que bueno después de matar por ahí unas cuantas sombras y de prepararnos bastante para la estación de invierno me voy a poner a explorar para encontrar otra vez lo que es el saco del Klaus pero antes vamos a matar otra morsa en el día 25 y nos va a dar la friolera de una puta mierda lo cual procede a que me vaya del stream directamente tiré del cable porque estaba hasta las narices pero bueno gente ahora sí llegó el momento es el día de matar al Klaus pero la he liado gente y es que en el directo me vine arriba y no llevé ni una curación gente solamente llevé unas algóndigas y eso fue un problema o sea empecé con la batalla del Klaus más o menos esquivando pero no tenía la vara para caminar la morsa nunca me la dio y por culpa de eso me comí muchísimos hits lo cual combinado con el tema de que no teníamos curación convirtió a esta batalla en un auténtico infierno gente como podéis observar la vida poco a poco iba bajando tenía 80 de vida el Klaus que seguía atacando los hechizos de los ciervos y llegó el momento en el cual spawneó los Krampus los dormí utilizando la flauta de pan y comencé a derrotarlos pero sin velocidad de movimiento me metieron un golpe y me metieron varios más más adelante sin curación estaba completamente perdido los Krampus que me bajaban la vida a 60 puntos ahí seguían atacándome más golpes más golpes y derroto al primero con 60 de vida pero ahora va el segundo el cual pues bueno me da un golpe me quedo con 50 me da otro golpe me quedo con 40 casi me da otro por ahí vuelvo a esquivar meto otro hit poco a poco me lo cargo vamos ahí seguimos esquivando 40 de vida me meto otro hit me quedo a 30 y no tengo curaciones gente el Klaus me sigue bajando la vida con los hechizos de los ciervos que no puedo esquivar por culpa de la walking cane y más o menos estamos en la verga porque no tengo curaciones prácticamente no tengo armadura pero consigo bajarle hasta la segunda fase bastante bien le quedaban 5000 de vida gente y continué luchando como un luchador de Wilson que soy pero vamos a ver lo que ha ocurrido el Klaus seguía atacando más o menos bien y me comí un hechizo de fuego así que tiré la piedra térmica al suelo para no calentarme pero la vida me seguía bajando o sea no entiendo por qué pero me seguía bajando la vida me como albóndigas en un intento desesperado de sobrevivir y la vida me sigue bajando por culpa de la barba así que ahí va la muerte de Wilson gente todo por culpa del calor proporcionado de la barba que Wilson ha muerto pero no pasa nada porque tenemos una piedra por aquí de resurrección la cual vamos a utilizar para revivir el día 28 y volver a recolectar mis ítems así que moraleja de la historia nunca la liéis y llevad curaciones a la batalla del Klaus después de este lamentable episodio vamos a intentar recolectar las cosas perdiendo mucha cordura en el proceso ya que no tenía nada no tenía ni antorcha ni campfire ni nada y como podéis observar también me estaba congelando así que a muy duras penas y mediante la utilización de las luciérnagas que estaban mediante lo que viene siendo el bioma del Klaus consigo llegar a recolectar mis cosas con 22 de vida y 66 de cordura así que bueno al menos estoy con vida y voy a volver a mi base para recuperarme la cordura mediante la utilización de cactus y poco a poco también subirme la vida porque madre mía menudo lío que he armado después de eso también voy a matar arañas para poder hacerme más adelante lo que viene siendo una tienda de campaña y recuperar la vida mucho más rápido y ahí estáis viendo ya que en el día 30 voy a conseguir huevos de araña y en el día 30 por la noche viene nuestra amiga Ladir Klops el cual va a ser un boss el cual debo de derrotar para obtener su ojo y con la ojo hombrilla sobrevivir a la estación de primavera y de verano así que poco a poco y mediante la utilización de un bate de jamón el ojo de tu culo y un poquitito la táctica de caiteo vamos a ser capaces de derrotar al Dirk Klops obteniendo carne y el ojo para hacerme más adelante la ojo hombrilla así que no estamos tan mal hemos muerto con el Klaus pero al menos el Dirk Klops que es el importante está muerto así que bastante bastante bien gente y en el día 31 vuelvo a intentar matar a una morsa y me da la boina no tenemos rastro del colmillo lo cual es bastante lamentable puesto que sin colmillo no me puedo mover rápido ni derrotar a los bosses más complicados de esta partida pero bueno en el día 32 voy a matar más perros y tenemos que rezar para que me toque el colmillo en el último día de invierno por aquí estoy recolectando un poquitito de hielo para hacer tiempo y me cargo por aquí a la última morsa de invierno y me da el colmillo pero gente let's go lo hemos conseguido al límite del invierno gente bastante bien y ahora sí que ya estamos preparados para algunos de los bosses más complicados el día 36 empieza la primavera me siguen muchas malditas abejas por aquí asesinas y toca pues ya relajarse un poco la primavera es un lugar en el cual vamos a hacernos por ejemplo a walking cane vamos a farmear unos cuantos recursos de comida lumínicos y otras cosas porque en verano y próximamente se vienen algunos bosses por cierto en el día 36 intenté matar al ojo de tu culo aunque bueno se me complicó un poquitito y acabó huyendo dejándome a 13 de vida lo cual es un poquitito lamentable así que moraleja de la historia parte 2 no luchéis contra bosses cuando son innecesarios porque como podéis observar tuve que acabar recuperándome la vida en la recién crafteada tienda de campaña pero bueno no pasa nada ya que en el día 40 nos toca matar a una oleada de perros bugueada si gente no entiendo por qué pero el juego se bugueó y spawneó dos oleadas de perros en el mismo momento así que como podéis observar vinieron una cantidad de perros espectacular pero bueno tras perder muchísima vida consigo derrotar a dicha oleada recolectando los ítems y obteniendo por aquí varios huevos mediante la alimentación del pájaro con la carne de monstruo obtenida de los perros así que bueno con estos huevos vamos a poder hacer curaciones para los siguientes bosses por cierto en el día 42 toca explorar las cuevas para fabricarme el pico hacha y también voy a obtener por aquí el chester de las cuevas el pico hacha es un ítem que sirve para matar al nuevo boss de la actualización del cerdo de pesadillas así que por aquí me voy a meter a las ruinas obteniendo fragmentos de tulecita y demás gemas para poder craftearme el pico hacha que como os digo es completamente necesario para poder spawnear al nuevo boss por aquí en el día 44 como podéis observar obtengo varias piezas de tulecita también alguna que otra gema y combustible de pesadilla que como podéis observar al acercarnos a la estación de pseudociencia vamos a craftear dichos ítems pero bueno como podéis observar vamos a derrotar a los alfiles que están salvaguardando dicha estación de pseudociencia y a craftearnos unas cuantas coronas de tulecita para protección contra el boss una mágica luminiscencia para correr más rápido y la pico hacha que como os digo es fundamental así que por aquí derroto a los alfiles me crafteo el pico hacha ahí está utilizando los materiales que hemos obtenido en el proceso de exploración de las ruinas perfectamente y después nos hacemos la mágica luminiscencia para movernos de manera mucho más rauda por el campo de batalla después de esto como podéis observar por aquí también toca mejorarnos lo que es el Agual King Kane para tener un bastón de teletransporte que nos puede venir bien en algún momento y por último nos toca hacer un par de coronas de tulecita que van a ser las protecciones predilectas para la batalla contra el cerdo de pesadilla ya estamos preparados para ir a por el gente let's go eso sí todavía me faltan las curaciones de pieroguis de empanadas y las armas así que volvemos a base para relajarnos un poquitito antes de la batalla y preparar la comida que necesitamos después de eso ya estamos en el campo de batalla y toca luchar contra el boss así que rompemos los pilares de mármol y utilizamos el pico hacha para hacer que se rompan las pesadillas y spawnen las garrapatas oscuras del boss como podéis observar el boss se libera de sus cadenas gracias a los ataques de mi pico hacha y las garrapatas comienzan a atacar al boss así que me bajo la cordura para poder atacar a las garrapatas sombrías y poder dejar así libre al boss para poder derrotarlo yo por mi cuenta gente después de liberar al boss de las garrapatas sombrías me recupero la cordura y los atributos que he perdido para comenzar con la batalla del nuevo boss que han metido a Don Starve Together empieza a atacarme a seguirme como un loco y yo esquivo más o menos mediante la utilización tanto del bastón de velocidad de movimiento como la mágica luminiscencia recién crafteada en las ruinas como podéis observar el bicho ataca muy rápido y es muy complicado de esquivar ahí está más o menos Wilson consigue esquivar y después de esquivar varios golpes el bicho se estunea se cae al suelo y nos deja un tiempo muerto para proporcionarle una gran cantidad de puntos de daño pero él me va a contraatacar tirándome al suelo y estuneándome también en una ocasión gente el bicho sigue atacándome y yo más o menos que tengo que esquivar muy importante esquivar en esta batalla porque si no esquiváis el bicho nunca va a parar de atacar y no se va a estunear así que como podéis observar ahora sí vuelvo a atacarle pero me contraataca y se pone un poquitito chulo ¿vale? el bicho un poquitito raro por aquí sigue atacándome yo esquivo mediante la utilización de los bastones de velocidad de movimiento y el bicho que la verdad que es muy peligroso porque en la oscuridad cuando me ataca la verdad que prácticamente no lo veo pero bueno como podéis observar poco a poco le voy bajando la salud para que entre en su segunda fase en la cual vamos a tener que hacer un evento especial pero bueno antes de entrar en la segunda fase me mete muchísimos golpes y ahora sí empieza la segunda fase mediante la cual va a meter muchísimos puñetazos al suelo creando cráteres los cuales no me permiten moverme de manera rauda sin embargo el bicho voy a hacer que luche contra sus propios pilares de mármol para que deje el loot ¿vale gente? en esta batalla durante la segunda fase es muy importante que hagáis esto ¿vale? que cuando el bicho os haga el ataque desde el puñetazo al suelo ataque a los pilares para romperlos y obtener los objetos que necesitáis para haceros más adelante un crafteo que os voy a enseñar después de que haya roto lo que vienen siendo los pilares continuamos con la batalla en la segunda fase de manera normal y con mucho cuidado puesto que ya solamente me quedaba una corona de tulecita y el bicho no paraba de golpearme la corona como podéis observar está actualmente al 1% y el bicho que continúa propinándome golpes bastante mortíferos a mi personaje prácticamente dejándome sin armaduras y sin curación gente madre mía chicos a esto se le une el hecho de que estaba lloviendo continuamente y la cordura no paraba de bajar pero continué luchando estuneándolo y tenándolo al suelo con una nueva humedad de 44 puntos para acabar derrotándolo gente let's go tras matarlo nos iba a dar combustible de pesadilla corrupto y dos pergaminos para aprender a hacer dos armaduras de piedra oscura así que recolecté el loot tanto de los materiales de mármol que rompió mediante el ataque de la segunda fase como el loot que dejó el propio boss y me voy a lo que es la superficie para hacerme el casco de pesadilla este casco tiene muchísima protección y se regenera con el tiempo a cambio de bajarte mucha cordura así que la batalla ha sido completamente merecedora de conseguir este ítem ya que es un objeto bastante bueno pero bueno en el día 52 voy a recolectar varios topos para hacerme las topogafas ítem muy importante para ver la pantalla completamente iluminada durante la noche así que por aquí en el día 53 me acerco a mi motor de alquimia y me crafteo las topogafas super importantes para más adelante en la partida gente y por cierto cuidado que estamos ya cerca de la estación de verano así que nos vamos a quitar la barba para no tener demasiado calor que ya tuvimos un mal episodio anteriormente con el Klaus y con la barba y como podéis observar ahora sí estamos a punto de entrar en verano y nos tenemos que preparar para conseguir las gafas del desierto las cuales me salen en el primer intento y aquí la gente del chat pensaba que estaba haciendo trucos porque es verdad o sea en el primer intento me salen las gafas del desierto las cuales me van a permitir matar al boss de la hormiga león así que nada por aquí me voy a craftear las armaduras de madera y el casco de las gafas del desierto gracias a las cuales vamos a poder matar al siguiente boss que es la hormiga león boss que es un poquitito random y no es necesario matar pero por el show yo voy a matar la gente así que a ver que tal se nos da la batalla nos preparamos todo por aquí y empieza la batalla estamos que no paramos así que venga comenzamos por aquí el combate esquivando los pilares y los pinchos que va a propinarnos la hormiga león mediante la utilización de dicho ataque y también usando el bastón para caminar y de teletransporte pues poco a poco vamos a esquivar sus golpes eso sí tenemos que tener cuidado ya que como podéis observar este bicho me está dejando bastante acorralado y no permite que Wilson prácticamente se mueva por el terreno de combate así que esta batalla puede complicarse de un momento a otro aún así poco a poco y con mucha calma voy esquivando los golpes más o menos y como podéis observar la verdad que ha habido varios momentos en los cuales me ha dejado muy acorralado 57 de vida tenemos que comernos por aquí un pierogi para continuar con la batalla y mucho cuidado ya que la hormiga león al final acaba muriendo pero uff ha estado un poquitito complicada esta batalla sobre todo por el hecho de llevar un arma muy mala que es la lanza chicos nunca os recomiendo llevar la lanza para esta batalla y en el día 57 nos toca desahuciar a conejos veganos funables de twitter para conseguir sus materiales y craftear casas de conejo en la superficie cerca de la abeja reina ya que si gente nos toca matar a la abeja reina así que venga colocamos un ice flingomatic es decir esa máquina de hielo para extinguir los incendios en caso de que ocurran ya que estamos en verano fuera del desierto del oasis y ahora construimos todas las casas de conejo para luchar contra la abeja reina boss muy complicado que veremos en esta ocasión si somos capaces de matar gente eso si antes de la batalla de la abeja reina voy a matar varias arañas para conseguir pieroguis carne y tal porque sin curaciones creo que va a ser un poquitito imposible matar a la abeja reina porque aunque tengamos la ayuda de los conejos necesito mucha vida la cual me estoy recuperando por aquí y necesito muchas cosas así que venga ahora si que estamos preparados comienza la batalla con la abeja reina la estrategia era la siguiente domesticar a los conejos y poco a poco ir tanqueando el daño de la abeja reina la cosa es que los conejos tenían que hacer bien su trabajo ya que si no era imposible así que bueno por aquí comienza la batalla los conejos que están bastante dispersos y me meten una cantidad de golpes aquí que madre de dios yo no sé como sobreviví pero bueno por aquí los conejos ya empiezan a atacar más o menos a la reina y la reina fija su agro y su ataque en dichos conejos yo más o menos y por detrás le intento meter golpes pero bueno me acabo comiendo yo más daño del que lo hago a la abeja reina así que bastante lamentable y poco a poco pues le vamos bajando la vida a la abeja la cosa es que los conejos son un poco trolls y no son demasiados solamente son 19 unidades de conejitos así que tenemos que tener bastante cuidado aún así por aquí como podéis observar los conejos meten muchísimo daño a la abeja reina aunque esta última es bastante pesada y no para de atacarme a mí por aquí como podéis observar la abeja reina prácticamente ya se había cargado a todos los conejos y yo me quedé en bragas o sea me quedé bastante solo quedaban como 10 conejos por ahí y estaba ya en la última fase la abeja reina así que estábamos muy cerca de matar a este boss pero claro yo no llevaba prácticamente curaciones tampoco llevaba prácticamente armadura porque pensaba que los conejos me iban a ayudar pero por aquí como estáis observando la mitad de los conejos se han muerto y la otra mitad se han metido en casa porque es de día y son unos cagones así que estamos en problemas a mediados del día 67 me vienen los perros y se mueren ya todos los conejos después en la noche spawneé algún que otro conejo y los abejorros me atacan pero es que prácticamente ya no me quedan curaciones y tampoco me quedan armaduras así que estamos en un problema la abeja reina me sigue metiendo golpes y yo intento más o menos esquivarla pero claro no tengo conejos no tengo armaduras no tengo nada estamos en problemas la abeja reina que se aleja bastante y yo que estoy muy nervioso y estoy sin armadura gente y ahora voy a intentar y ahora voy a intentar hacer tiempo para que spawneen los conejos pero pasó lo más terrible la abeja reina despauneó de pantalla y recuperó toda la vida me quedé con una cara de bobo que no os la podéis imaginar o sea estaba de una mala hostia que quería matar a un bebé sirio o sea no os podéis creer lo que odio que spawneé eso de verdad por qué me spawnean los jefes en la cara me cago en todo encima los imbéciles de los conejos me siguieron por todos lados y ya estaba completamente loco o sea aquí dije a tomar por culo todo voy a coger 900 de pólvora y voy a explotarle el culo a la abeja reina o sea me da igual todo a mí no me despawnea un bicho o sea ni de coña así que es el momento gente día 69 funny number y estoy farmeando los materiales para la pólvora estoy consiguiendo huevos podridos estoy consiguiendo carbón y después voy a conseguir salitre esa abeja reina muere como que me llamo Javier o sea ni de coña dejo que esa reina quede vida así que me voy a pasar todo el otoño y parte del final de verano farmeando todos los ítems necesarios para hacerme 120 de pólvora porque la abeja reina tiene más vida que mi abuela muerta por aquí en el día 77 me spawnean al burger y bueno más o menos me lo cargo aquí ya estaba un poquitito más relajado porque de verdad que tenía un enfado en el directo después de lo de la abeja reina que no os lo podéis imaginar o sea espectacular pero bueno como podéis observar por aquí poco a poco me cargo al burger el cual venía a molestar y sinceramente no me merecía la pena para nada matar pero lo maté un poquitito por el show y después de eso pues ya maté por aquí a esta sombra y tocaba craftearse las 900 unidades de pólvora gente madre mía la abeja reina va a explotar y a morir muy fuerte así que ahora sí día 82 spawnean a la abeja reina la duermo utilizando la flota de pan y dejo 40 de pólvora en el suelo para explotarla así que por ahí enciendo la pólvora y la abeja reina se despierta pero menos mal que no se movió porque si no la pólvora la podía haber fallado gente menos mal menos mal si llego a fallar la pólvora después de todo el farmeo me suicido ahora toca volver a dormir la abeja reina ahí está dormidita colocamos otra carga de pólvora la enciendo pero la abeja reina se despierta y se mueve fallando en el proceso la carga de pólvora aquí yo estaba completamente loco o sea perdí la carga de pólvora pero bueno coloco por aquí lo que me quedaba de pólvora y vuelvo a fallar la carga haciendo que haya perdido prácticamente 52 de pólvora como podéis entender en este momento el chat no se paraba de reír de mí y Javi estaba completamente loco aquí ya no sabía qué hacer o sea lo que intenté es que los conejos spawneasen y acabasen con la vida de la abeja reina porque aún podía ser capaz de matarla así que poco a poco y con paciencia vamos a intentar que los conejos derroten a la puta abeja reina por ahí están atacando tal tal no sé qué yo me intento alejar y ya no me quedaba vida así que voy a quedarme lejos y despaunea la abeja reina otra vez despaunea la abeja reina en mi cara después de gastar 120 de pólvora y estar farmeando prácticamente 20 días esos ítems y lo que hice después de tanto enfado es abrir el servidor mío en público y hacer que se metiesen 30 suscriptores a matar a la abeja reina con Wilson o sea tenía que matarla así que empezó a entrar gente de mi comunidad a lo loco y conseguí la army de Wilson o sea podéis observar ahí que había una cantidad de Wilson en mi servidor brutal así que ahora sí si no muere la abeja reina yo me corto un brazo vale o sea por ahí estamos todos los Wilson preparados y a luchar contra la abeja reina ahora sí venga suscriptores por favor por el poder del anime a derrotar a esa hija de puta éramos 20 Wilson a la vez atacando con hachas y con cascos de protección así que esa abeja reina estaba más muerta que yo que sé qué venga continuamos por ahí metiendo hits ahí está esquivamos más o menos los golpes y ya empiezan a morir los primeros soldados lamentable porque la gente que murió murió por culpa de los conejos por llevar carne en el inventario pero bueno por aquí seguimos metiendo muchísimo daño a la abeja reina y la cabrona de la abeja reina no sabía ni dónde meterse después de esquivar la pólvora después de desfonear dos veces y después de hacerme la vida imposible la abeja reina estaba comiendo verga como no había comido nada en su vida seguía metiendo daño mis súbditos Wilson cerdos seguían atacando de manera impasible y la abeja reina entraba en su segunda fase sin ni siquiera poder moverse del sitio día 86 mis suscriptores seguían atacando de manera impasible sin parar dando toda la vida por el equipo y por el país del club de Javi y esa abeja reina que intentaba huir y escapar de su inevitable destino el cual era la muerte mis soldados seguían atacando esquivando más o menos lo que podían de los hits y nos acercamos a la abeja reina después de que esta última huyese para propinarle algunos golpes consecutivos de mi army los cuales acabarían por derrotar a la abeja reina obteniendo en el proceso los ítems de loot que nos iba a proporcionar por fin gracias chicos gracias al poder de la comunidad hemos sido capaces de derrotar a este asqueroso boss gente esto es cine a continuación y ya en el día 90 después de despedir a todos mis suscriptores de lo que viene siendo el servidor derroto a unos cuantos perros y comenzaría la estación de el último invierno quedándonos solamente 10 días y bueno la verdad que aquí estaba un poquitito aburrido y no sabía que hacer así que intenté enfrentar a la dragonfly con los hermanos mecánicos lo cual salió mal porque los hermanos mecánicos rompieron todos los muros y la dragonfly no atacaba a nadie nada más que a mi pero bueno después de escapar de la batalla de la dragonfly y derrotarla como pude pues empecé de nuevo la batalla como podéis observar y poco a poco en el día 93 por la noche esquivé sus golpes vale la batalla fue más o menos bien quitando el problema de los hermanos mecánicos y derroté a dicho boss y después de esto nos tocaba la revancha con el klaus ese jefe que me derrotó en el anterior invierno por culpa de la barba por aquí estáis observando que ya en este momento llevé curaciones y algo más de armadura pero lo más importante que llevé fue la walking cane ya que gracias a ella puedo esquivar de manera mucho más contundente los golpes que me propina el klaus así que bueno por aquí como podéis observar a continuación más o menos me como algún que otro golpe pero mediante la curación y la utilización de las jelly beans proporcionadas por la abeja reina consigo esquivar más o menos bien los hits de el klaus super nice gente día 94 seguimos por aquí propinando muchísimos golpes al klaus y el bicho que no para de atacarme pero su destino va a ser bastante cruel porque acabo con su primera fase entrando en la segunda en la cual ya sabéis que nos va a proporcionar un nuevo ataque a rango bastante peligroso ya que lo puede conbear con sus dos zarpazos y con los ataques de los ciervos aún así como podéis observar esta batalla es un juego de niños sobre todo si tenemos la suficiente velocidad de movimiento proporcionada por la walking que hay gente así que continúo por aquí atacando sin ningún tipo de temor al klaus para acabar con su día y con lo que viene siendo el enemigo que tenemos en pantalla así que en la tarde del día 95 después de comerme dos hits derroto al klaus y obtengo su loot para ver lo que nos da de sorpresa en los paquetitos de la abeja reina obviamente lo que quiero que me salga es el saco del krampus y nos salió una mierda una pluma una corona de la abeja reina que ya tengo y el spider hat después abro todos los regalos y me tocan dos amuletos de vida pero bastante lamentable el loot en general pero no pasa nada porque nos estamos preparando para el evento final de wilson sobreviviendo 100 días gente día 98 y tocaba matar a los hermanos mecánicos en el día 98 con mi ejército de wilson cerdo gente era el único boss que no había conseguido derrotar de todos así que nos toca en la noche del 98 el evento final derrotar a los hermanos mecánicos todos los wilson estaban preparados con sus cascos de wifrid los cuales pues nos iban a ayudar un poquitito a protegernos y comenzaban la batalla por ahí spawneaban los ojos de tu culo y comenzamos a focusear a uno de ellos pero el bicho nos metía muchísimos hits y la gente que no esquivaba la gente estaba full press F and pray y no estaba esquivando nada yo por aquí me quemo como bastantes hits e intento que los wilson focuseen a un solo ojo pero hay alguna gente que se está yendo al ojo rojo y otros al ojo de color verde más o menos conseguimos esquivar los hits pero el ojo de tu culo mata al primer wilson gente cuidado que se nos puede complicar por aquí seguimos atacando al ojo de color verde pero nos ataca muchísimo 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 duermo a los dos hermanos para conseguir meter un poquitito de dps y ahí está nos metemos otro golpe y cuidado porque los wilson no tienen curaciones y esto puede ser un problema entramos en la segunda fase voy a dormir a los dos ojos gente ya que la segunda fase es muy peligrosa ataca de manera muy rápida y muy consecutiva por ahí empieza un golpe primera muerte otro golpe double kill otro golpe triple kill madre mía otro wilson muerto madre mía esto tiene muy mala pinta nos sigue atacando de manera consecutiva cuidado que nos matan incluso a lo que viene siendo el admin quedan muy pocos wilson gente y como podéis imaginar esta batalla no tiene muy buena pinta el ojo que sigue atacando otro wilson que muere cuidado otro wilson que también se muere oh dios mío gente el chat estaba enloqueciendo y la gente del servidor muriendo el evento final de intentar matar a los ojos con los suscriptores había salido como un tiro por la culata nos habían matado prácticamente a todos y cada uno de los miembros del servidor y estaba todo llenísimo de fantasmas ahora si este evento final fue espectacular y nos lo pasamos super bien estábamos ya en el día 98 así que realmente el reto estaba completado porque solamente teníamos que esperar un par de días a que el servidor no se resetease por estar todos muertos y por aquí quedaba un solo wilson el cual no paraba de esquivar ahí está el suscriptor el sans pero acaba muriendo culminando con el evento final gente ahora solo tocaba esperar a que empezase un poquitito el día 100 para acabar con el reto la gente estaba toda muerta alrededor del portal pero aunque estuviésemos muertos habíamos conseguido concluir el reto de 100 días sobreviviendo con wilson gente madre mía que retazo la verdad que ha sido una partida muy divertida gente sobre todo por el hecho de que cuando entran los suscriptores a lo que es el mundo se lía completamente la gente empieza a hacer locuras y es super divertido y super random así que ya sabéis os invito muchísimo a que os paséis por mi twitch para participar en este tipo de eventos y en este tipo de retos de 100 días también me gustaría pediros que dejaseis un like una suscripción y que sobre todo compartieseis el vídeo con vuestros amigos ya que bueno llevo bastante tiempo sin subir vídeos a mi canal y el algoritmo de youtube está un poquitito troll vale así que bueno si queréis más vídeos de este tipo pues ayudadme un poquitito a recomendar el vídeo porque me cuesta muchísimas horas editar este tipo de contenido y si no tiene el suficiente apoyo pues me cuesta muchísimo traerlo aún así ya sabéis que podéis dejar un like y una suscripción para más vídeos de este tipo como os digo y hasta la próxima chao chao ¡Gracias!